Ser mujer requiere de fuerza, valor y coraje. Cuando era pequeña, un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes. Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juan Anés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú. ¿Acaso ellas no son superhéroes? A través de los años, las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas, escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. Teresa de Calcuta, maravillosa mujer que entregó su vida a los más necesitados. Juan Anés de la Cruz, décima musa, puertista novespana, que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar. Leona Vicario, de las primeras periodistas mexicanas. Rigoberta Manchú, que hoy en día es un icono internacional con la defensa de los derechos de los indígenas y ganadora del premio Nobel de la Paz. La mujer emprendedora, a la hora de liderar un proyecto, se le reconoce una mayor capacidad intuitiva más aguda. Una mayor capacidad de comunicación, organización y sobre todo decisión. Para estas mujeres, no existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo desconocido da miedo, y a veces dudamos de nuestras propias necesidades. Yo te invito, mujer, a que hagas realidad tus ideales. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande.